Música Hola mi querida comunidad Santo Nomás Comenzamos una nueva clase normal y entretenido ¡Arriba que nos vamos! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Tira! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Tira! ¡Una más! ¡Girando! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Y! ¡Repite! ¡Muy bien! ¡Monta! ¡Gira! ¡Girando! ¡Girando! ¡Arrilla! ¡Girando! ¡Finso! ¡Arriba! ¡R Siglo! Ahí va de nuevo Atenta Y Vamos a bailar con paz Seguimos bien Y Arrega Y vamos Piquitito Arrega Arregacito Eso Estamos calentando los pies Y vale Muy bien Arriba Y quedo Bien Riguiendo Eso Mira Suelta el pelo Y le Los ojitos Atenta Abajo Tira Conqués Conqués Oye Mami Pico y obre Esta Tien Una más Avanza Estre Cuatro András Tres Arrega Rodilla Abajo Abajo Pelo Mírala 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 Al pico Al pico Al pico Al pico Al pico Al pico Y va Y Quince Rodilla Mírala 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 boca derecha, pie y brazo, hey, 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 mamita, sonriendo, mira adelante, pesito, pesito y que me pone a gozar, ya está, perejito, perejito, abajo, aparte, ahí está el cojón, ahí está el cojón, ahí está el cojón, gira, sí, colita, ahí, colita, arriba, vuelvo, márcalo, respira, atenta, cuatro, tres, dos, perejito, y, abajo, sonríe, recuerda, quieres descansar, arriba, bosque, una más, giralo, sí, qué, una más, perejale, 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 ahí, los brazos, guíralo, sí, colita, va, bien, quédate, márcalo, respira, y, cuatro, tres, dos, mi dedico, mi dedico, tenés que, pasamos una vez y dos, repite, la tinta, en el lugar, y, y, se vea el grito, el barcata, repite, abajo, y va, Y Busquen Gira dos A Y ¿Quién quiere ver? Paso Más calones, lo más respira Recuerda Tanto más Contigo Me deje Abajo Una más Abajo Agüita Tomamos agua chicas No murió Regreso el gusano Abre el gusano Y bóntalo Al frente No se murió Algo Muy bien Abre el bar Mira Mira Hey Sáñalo Hey Hey Mira Hey Oye Oye Bóntalo Principio Cuatro Arriba Rápido Aventa Principio No se murió Arriba Esto Bucaracha Aventa Hey Y ahora Mátala Hey Mátala Muy bien, adelante Hey Vuelta Látigo Hey Hey Quiero ver en la casa Sigue Oye, musano Principio Y para todas La tontra Bien, cariño Ja 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 Aventa Aventa Mátala Libre Mate como quiera Asusamos Principio 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 Sube Repite Repite Muy bien Tomamos Hora Aventa Mátala Hora Estrada Estrada Vamos a poner Un pedadito Y levantamos La tira Y Abajo Siempre rompes Rompes Quienes más los coñones Sigue Bien Y activo Hey Hey Arriba Hey Repite Va Volte Epa Lanzi con la rodilla Hey 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 Repite Gira Tuyo Vuelta 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 Hey Hey Bajo Hey Látigo Hey Látigo Hey Vamos Sistema y doble Ponte Siente Suelta Vuelta Vuelta Látigo Rodilla Hey 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 Fuerte Hey Vamos A ver ¡Viva la vida! ¡Renchi! ¡Uy, esta tu viejo reggaeton! ¡De vuelta! ¡Quédate en casa! ¡Y! ¡Aplausos! ¡Mándalo abajo! ¡Respira! ¡Bienso! ¡Colera! ¡Una más! ¡Bienso! 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 ¡Respira! ¡A un lado! ¡El Imperio Records! ¡Eso! ¡Respira! ¡Bienso! 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 ¡Atrás! ¡Besito! ¡Atrás! ¡Lígate! ¡Besito! ¡Una! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ruquitos! ¡Ruquitos! ¡Mira adelante! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Adelta! ¡Abajo! ¡Tres sitios! ¡Ya está! ¡Restiga y recupérate! ¡Gira lápida! ¡Ripo! ¡Ahí! ¡Avanza! ¡Cómo dicen! ¡Vamos a darle mechizos de la casa! ¡Eso! ¡La cabezura se siente! ¡Vale para atrás! ¡Mechizos! ¡Mano! ¡Abranto! ¡Mano! ¡Abre! ¡Va! 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 ¡Quírate! ¡Renquía! ¡Arriba! ¡Entro! ¡Gira! ¡Bien! ¡Uno va! ¡Renquía! ¡Quírate! ¡Prepara! ¡Tilita! ¡Tilita! ¡Va! ¡Arriba! ¡Pesito! ¡Adelante! ¡Más de pesito! ¡Gira! ¡Cintura! ¡Avanza! ¡Atrás! ¡Prepára el final! Ahora, atrás Besito La calentura, va Y la última Besito La agüita Vamos que vaya a dar para el final Toma agua Atenta Antes Ligita Y ya no veas toda la vida Doble arriba Vuelve Izquierda Soble arriba Venga Arriba 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 En el lugar Arriba En el lugar Se le pegue Atrás Arriba Fuente Arriba Atrás Atrás Mira Vuelve Unisipo Doble Arriba Sube Vamos Quédate Respira Papi Nati Quédate Papi Nati Respira Atenta Manito Y Dobre Prepara Quédico, avance Respira, va Dobla, gría de abajo Arriba y abajo Una más Muy bien Seguimos Atención Esto es un tabure Movimiento de tabure Respira Lento primero Dibuja Dibuja Un círculo con la cadera Hacia el otro lado Primero Tento Repalda Tierra Dar un poco de velocidad Manito Pelo Pelo Tiritón Pelo Pelo Tiritón Pelo Pelo Tiritón Tiritón Pelo Pelo Tiritón Pelo Pelo Tiritón Cadera Abre Abre Abra ¡Abre! ¡Abajo! ¡Muy bien, chicas! Es hora de elongar. Respiramos profundo. ¡Aire! ¡Bota! ¡Inhalo! ¡Bota! ¡Centro! ¡Inhalo! ¡Yo! ¡Las chicas son bonitas! ¡Me he quedado! ¡Bota! ¡Eres no va a ir! ¡Sonríe! ¡Atentos! ¡Muy bien! ¡Y la otra va! ¡Me llamamos Romero! ¡Es un placer conocerla! ¡Qué bien te ves! ¡Ay, sí! ¡Ay, casi me caí yo! ¡A ver, cómo dice! ¡Es más divertida! ¡Tira! ¡Tira! ¡Muy bien! ¡A ¿Qué es el prudente? Esta propuesta indistible Me quedo Adelante Permítanme presionar Tu descubrimiento Adelante Es tu marín y calmar Continuas Y una aventura Es más divertida Si yo venía a caminar Hombre, mira Si te invito la copa Y me acerco a tu boca Si te rompo un besito A ver que no has comido Adelante Quería si esta noche Que se buscan mi corazón Que se empañen los libros Y la regla es que no sé Si te pago el respeto Y yo lo coloco al alcohol Si me levanto tu falta Me da bien el derecho A ver tu sensatez Respiras Si te parece prudente Aba Respiras Si esta propuesta indiscente Respiras 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 Ayres Vamos tomando aire Vamos tomando aire Eso Aire Me quedo en el lugar Estira tu cuadrice En la onda Cambiamos, suave Vuelta, aire, arriba Bien, una más Trata Atrás Estira el pecho arriba Recoge grande arriba Botamos Recogemos Botamos fuerte Y recogemos toda la energía Recibimos Y llevamos al corazón Un aplauso para ustedes Nos vemos la próxima semana En una nueva clase de baile entretenido Recuerda, quédate en casa Santo Tomás contigo Un beso Nos vemos Adiós 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 Adiós